¿Qué pasa con el Dr. Saloum? Sí, estamos trabajando con el Dr. Saloum hace 10 años, así que le damos la opción a la gente que lamentablemente se encuentra cruzando una enfermedad oncológica, de que puede hacer los tratamientos de acá en Torkins. Los hacemos todos los miércoles, el Dr. viene semanalmente, y bueno, atendemos a partir de las 11 y media, y él le manda a hacer todos sus estudios, y nosotros hacemos la parte de quimioterapia. Con todo lo que significa, porque a ver, para no solo el paciente, que obviamente no está bien muchas veces, o predispuesto a tener que viajar, y ese desarraigo que a veces ocurre, que uno no lo puede medir, y a veces termina afectando a la propia enfermedad. Sí, afecta la enfermedad, afecta a la familia, así que en este grupo que se armó acá, encontró el cobijo que necesitaba. Para sobrellevar la enfermedad, tenemos un grupo de WhatsApp, donde lo tenemos abierto a las 24 horas, con todas las necesidades que ellos pueden tener, así que están contenidos los pacientes. ¿Cómo es el día a día de este sector? Nosotros lo hacemos una sola vez por semana, porque la cantidad de gente todavía no es la necesaria como para tener abierto un centro de día, pero la idea es convertirlo, este sector del hospital, en un centro de día, para la atención de los cuidados paliativos y demás atenciones que sean necesarias. Bueno, queda claro que en este sector de oncología, digamos, los pacientes que llegan hasta aquí, cada uno con una patología distinta, ¿no? Porque este es otro de los temas. Sí, son todas patologías distintas, son trabajadas de distinta manera, hay algunos pacientes que pueden traer su medicación, otros que tienen obra social y también se atienden, y también estamos con un convenio con la provincia donde hay un tratamiento de cuidados paliativos gratuito, para la gente que no tiene obra social, nosotros tramitamos la medicación y ellos colaboran con nosotros. Eso fue a partir de este año. La presencia del doctor Salún ha sido básica aquí para que todo esto vaya creciendo, ¿no? Él marcó una tendencia y ya te digo, hace 10 años o 11 que estamos atendiendo y la gente ya no tiene necesidad de trasladarse. Antes se veía que la gente se quejaba porque estaba descompuesta. Esto ya no está pasando acá y la gente se encariña con uno. La verdad que uno siente el afecto de cada uno de los pacientes. Además, la medicina va acompañando de a poquito en todo esto. Sí, va avanzando muy rápido. El doctor está siempre especializándose, así que contamos con un apoyo incondicional de parte del doctor Salún. Bueno, cuando te hablan de cáncer, empieza a correr un frío por el cuerpo porque obviamente no es para nada agradable la palabra, pero también es importante saber que existen estas alternativas, que la medicina ha creado todo esto y que el hospital hoy por hoy cuenta con esto. Aparte, contamos con un servicio interdisciplinario donde podemos contar con psicóloga, psiquiatra. Para todo lo que sea cáncer ginecológico, contamos con un grupo de obstetricia que también hace los seguimientos del PAP. También tenemos campañas de prevención y promoción de la salud. Como se viene avisando ahora, tenemos una del 9 en Sierra de la Ventana y para los carnavales también se van a hacer testeos y se va a tratar de convocar a la gente para que se vaya a hacer el PAP y la mamografía. Como pasó con Octubre Rosa, exactamente igual. O sea que dentro de lo que es la Secretaría de Salud tenemos todas las herramientas como para prevenir el tema del cáncer. Lo que pasa es que hace falta un poco más de concientización de la gente. Ese es el mayor de los problemas. Que a la gente por ahí le cuesta acercarse por miedo a que somos una comunidad chica y tienen miedo de que por ahí Juanito la vea, pero necesitamos llegar a esa gente. Y por eso que estamos haciendo este año promoción a pleno. Es indispensable, bueno, curar en salud, obviamente, en la medida que se pueda, pero prevenir. Prevenir es lo más importante. Porque las enfermedades ginecológicas, ya cuando aparecen, muchas veces están muy avanzadas y con un PAP que se puede hacer cada un año, cada seis meses, podemos prevenir grandes problemas. Bueno, vos te has especializado en este área y vuelvo a lo psicológico, ¿no? Al tratamiento, al día a día, a la devolución del paciente. Sí, nosotros tenemos una devolución hermosa de los pacientes. Siempre nos llaman, nos agradecen y nosotros estamos por acompañarlos. Sí, nosotros nos especializamos, el doctor nos llevó a Bahía Blanca, pero bueno, la experiencia te lo da, el tratamiento con los pacientes cada día. ¿Cuántas enfermeras trabajan en este área? Somos dos. Sofía Jensen y yo. Yo quedé hace 10 años. Sofía ingresó el año que pasó. Bueno, y el encargado es el doctor Salumna. El doctor Salumna es el encargado del sector. Algo más que nos haya quedado por decir, aprovechamos los micrófonos. Aprovechemos a hablar de prevención, que es lo más importante. Que aprovechemos estos carnavales, las acciones que se están tomando en todos los sectores de la localidad, que estamos llegando a todos lados para hacerse los controles de HIV, sífilis, los PAP, las mamografías, tenemos todo a mano. Tenemos el tomógrafo que está dando muy buenos resultados, así que lo que se pide es que por favor la gente se acerque a hacerse los controles. Que hoy están las herramientas. Están todas las herramientas, están al alcance de todo el mundo y son normalmente gratuitas. Carla, te agradecemos la atención. Bueno, muchas gracias a ustedes y están invitados cuando quieran a venir a pasar por el sector. ¡Gracias!